En Nathan, en este 2024 perro, volvió con todo, en este nuevo año 2024, RKT, llega a las 12, brindando todo por buenos deseos, ya esta noche, a la mañana seguimos al toque rocken, al toque rocken, en este 2024 seguimos al toque, una joda que ya se note, frente a los parlantes vamos a bailar, el de RKT que suena en resistencia, nadie lo puede parar, esta noche, tu y yo solos, para bailar, RKT, RKT toda la mañana, no hay quien frene este movimiento que suena de pie a cabeza, y que te la cuenten como quieran, porque yo soy Nathan de resistencia, el de RKT ya suena en la pantalla, y ahora tengo otra idea, que suene, en todos lados, en los boliches revienta, y que te la vuelvan a contar como quieran.